¿Qué leí entrar a Uniminuto? Porque en el momento en que yo salí a estudiar, yo pensaba en que quería una carrera a distancia, virtual a distancia, en la cual yo pudiera estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y vi que Uniminuto tenía esa oferta académica y me brindaba esa posibilidad. Entonces lo que hice fue entrar y buscar las alternativas que Uniminuto me daba para iniciar mis estudios en la carrera de Administración Financiera. Inicié en Uniminuto y también empecé a buscar mi vida laboral, en la cual duré ocho meses buscando empleo, pero la verdad no conseguía empleo hasta que una vez la universidad publicara unas ofertas laborales a las cuales yo apliqué inmediatamente y fui beneficiada, o sea, fui beneficiada por esas ofertas que la universidad puso a disposición de los estudiantes. Y claro, bueno, en ese momento me contrataron como recepcionista aquí en un minuto. Empecé a conocer la universidad, la verdad no conocía muchas cosas desde un minuto, no conocía su misión, no conocía nada sobre el padre Rafael García Herrero. Luego de llevar ya dos años como recepcionista, se me presentó la oportunidad aquí en un minuto de continuar en un cargo que era más enfocado a mi carrera. Y me ofrecieron ser auxiliar administrativa, que es el cargo que estoy desempeñando actualmente, en el cual estoy manejando muchas cosas que vi en mi carrera profesional y que también me han servido mucho para, pues, en la práctica y en el campo profesional. En el momento estoy manejando el área de tesorería, en la cual pues manejo fondos de la universidad, pagos manuales y muchas operaciones que tienen mucho que ver con mi carrera y que me están enriqueciendo mucho porque ya, aparte de todo el conocimiento teórico que tengo como estudiante y que vi a lo largo de mi carrera, ya lo estoy practicando y entonces eso me enriquece mucho y siento que ha cambiado mi vida porque he aprendido mucho, además de que, pues, me ha enriquecido como profesional.